¿Qué tal? Saludo cordial compañero desde la Universidad Huayn. Saludamos a José Francisco Zambrano, él es autoridad de uno de los territorios de Occidente. ¿Qué podríamos decir de esta reunión que se ha realizado hoy entre las autoridades indígenas y el gobierno nacional? Pues esta junta directiva nos ha llevado a hacer el análisis de los acuerdos que se han hecho con el gobierno nacional, en especial del gobierno duque y pues hoy mirando las cifras, mirando los hechos políticos, pues vemos que no se ha cumplido lo pactado, lo acordado, no ha habido esa voluntad plena del gobierno nacional para cumplir los acuerdos que se han hecho en el marco de la minga y pues eso deja el sinsabor de que a pesar de que hicimos como organización todos los esfuerzos, tuvimos la voluntad nosotros de sacar estos procesos adelante, pero este gobierno se va dejando ese vacío de que no le pudo cumplir a las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Ustedes por ejemplo como Occidente tenían proyectos en camino, vemos una desatención por ejemplo en el tema de vías, ¿alguno de estos proyectos por ejemplo estaban en camino para beneficiar a la comunidad? Claro, teníamos ahí esas iniciativas en estos acuerdos con el gobierno nacional, pero nos quedamos con esa ilusión, con ese sueño y nuestra zona es una de las zonas que más dificultades tiene en materia de vías, tenemos unas vías en muy mal estado, en un completo abandono, vías que las pocas que hay en apertura han sido hechas con recursos del sistema general de participación que nos llegan a las comunidades. Bueno, hay esperanza por ejemplo de un nuevo gobierno, pero también hay leyes importantes como por ejemplo que se acabe la CPS, la ley Ciencia Acaba, ¿cómo cree usted que se van a articular frente a este nuevo gobierno en temas de salud? Pues creo que votamos por eso, por el cambio y realmente esperamos que esos cambios estructurales se den en este gobierno, es la esperanza que tenemos porque muchas de las cosas que no se han podido hacer también en este gobierno son por la misma normatividad que impide que los recursos se puedan ejecutar rápidamente y bueno, la esperanza del pueblo colombiano y de nosotros, de las comunidades indígenas y de todo el departamento del Cauca que votó masivamente por esta propuesta de cambio esperamos que así sea, que así se dé y que esos cambios estructurales, normativos se puedan dar en el Congreso de la República y que esos sean favorables para el desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, usted estaba en un receso pero retoma la autoridad después de pasar por la consejería, por la IC, ¿qué chévere ponerlo aquí nuevo ejerciendo este proceso? Pues ahí estuvimos desde el año 2002 en el ejercicio de acompañar estos procesos de la autoridad estuvimos en la Asociación Indígena, estuvimos en la IPS CRI, estuvimos también en el Consejo Municipal y hemos acompañado varios procesos y bueno, eso nos ha permitido también seguir acompañando y la comunidad nos ha brindado el respaldo y la idea es seguir aportando en este proceso eso que hemos aprendido en el caminar del día a día.